Paseando por Molina, Guadalajara al día, pastranazo que cae tendilla, estajo el enar y ciertas uñas que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Comenzamos semana, lo hacemos como siempre aquí en nuestro magazine y les queremos traer todas las novedades para que vayan apuntando planes en su agenda para realizar durante la semana, porque aunque el fin de semana está bien salir y disfrutar del ocio, durante la semana también lo pueden hacer aquí en nuestra capital. Vamos a comenzar hablando de cine, en concreto de la película Calcuta 71 que vamos a poder disfrutar mañana martes en el Teatro Moderno y forma parte de ese Día del Cine Filó que celebran como siempre en ese Teatro Moderno. Después vamos a conocer parte de la historia de la ciencia y lo vamos a hacer de una forma muy original a través de figuras de plastilina, que es lo que nos proponen desde la Fundación Educa y que podemos disfrutar de esta exposición en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Así que tomen asiento y tomen nota porque estos son los dos planes que tenemos preparados para comenzar la semana con vosotros. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues como les decía, comenzamos hablando de cine. Vamos a hablar de ese Día del Cine Filó que han decidido celebrar un martes al mes en el Teatro Moderno y nos acompaña David Recio, programador de cine en este Teatro Moderno. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. He dicho bien que el Día del Cine Filó es una vez al mes, ¿verdad? Se celebra un martes al mes. Has dicho perfectamente bien. Además, es un día que habéis elegido películas especiales, ¿no? No son las películas que hemos visto en los cines o películas al uso, sino son películas algo más especiales, películas de autor y películas que tenemos la oportunidad de verlas precisamente en el Teatro Moderno. Sí, son películas en versión original con subtítulos en español. El 10 de marzo fue la primera dentro de la programación del Día del Cine Filó. Con esa película además se reinauguró la temporada de cine del Teatro Moderno y esa película fue El extraño caso de Angélica, de un director, Manuel de Oliveira, que desgraciadamente poco después, al poco tiempo, se murió con 106 años, 107 años de edad. Y vamos a tener mañana precisamente ese segundo día del cinéfilo, desde que se volvía a abrir el Teatro Moderno, y lo vamos a hacer con Calcuta 71. Vamos a hablar largo y tendido además sobre esta película, que es una película que a lo mejor a mucha gente no le suena, pero que merece la pena acercarse a ver este tipo de cine. Pues sí, creo que es un auténtico lujo ver una película hindú del año 1971, titulada Calcuta 71, una película realizada en bengalí, en lengua bengalí, pero que vamos a poder ver en versión original con subtítulos en español. Es una producción de 1971 en blanco y negro. Ahí estamos viendo el cartel de la película, que es también el cartel que se ha publicado en la pancarta que cuelga de la fachada del Teatro Moderno. Está dirigida por el director hindú Rinald Sen, que es junto con otros directores como Satyajit Rai, pues así de los directores clásicos que ha tenido el cine en la India. Es una película compuesta de cuatro episodios, cada uno ambientado en una época diferente, en 1933, en 1943, en 1953 y en 1950... No, perdón, en 1971. Y la película la narra un joven eternamente de 20 años de edad, que va pasando de episodio en episodio. Es el narrador de la película con voz en off y también es el protagonista de los cuatro episodios, pero en diferentes épocas. En diferentes épocas de la historia, como he dicho antes. Nos retrata la película la miseria y la pobreza de la ciudad de Calcuta. Hay un episodio precioso que es un episodio ambientado, creo que en el año 1933, si mal no recuerdo, de una familia hindú que está dentro de una casa y está lloviendo continuamente y el agua cae por encima del techo del tejado y tienen que poner unos recipientes para coger el agua que se filtra por el tejado. Y bueno, pues ahí sí que ves un poco la grandeza de esta película que nos retrata un poco la miseria moral y también económica de los habitantes de esta ciudad que todo el mundo cuando escucha Calcuta siempre piensa... Bueno, aparte de pensar en la madre Teresa de Calcuta, pues pensamos en la miseria y en los niños tirados por las calles y en la pobreza que ahí se siente. Y eso es lo que vamos a poder ver, es decir, es una película que hace reflexionar, hace un poco ver que esto es Calcuta 71, es una película que se hicieron en el año 71, pero si lo trasladamos a la actualidad, por desgracia podríamos decir que tampoco es que hayan cambiado muchas las cosas desde entonces. Pues posiblemente no. La verdad que yo no conozco cómo está la India ahora, me imagino que también sigue siendo un país de grandes desigualdades y que pues habrá mucha hambre, mucha miseria. Pues afortunadamente hay ONGs que luchan para erradicar la pobreza y no lo sé exactamente, pero sí que es verdad que en otras partes del mundo pues el problema pues no ha cambiado, en África especialmente, sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de sobre todo la última película que se ha proyectado? Es la que hablábamos de Encadenados, de Hitchcock, que tuvo lugar la semana pasada, precisamente el miércoles. ¿Cuál fue la respuesta de esta película? ¿La gente acudió a ver Encadenados? Bueno, todavía no está acudiendo el número de gente que uno espera que llegue, pero bueno, la gente que viene sabe perfectamente lo que va a ver, saben que van a ver una película clásica de Alfred Hitchcock, saben que van a ver a Cary Grant, a Ingrid Bergman, y sí, la gente salió contenta diciendo que era una gran película. Yo también pienso que es una obra maestra del cine, Encadenados. La copia estaba además en buenas condiciones también, y sí, a la gente le gustó, supongo. Y estáis dando la posibilidad, veíamos que dais la posibilidad hace unos días, de que sobre todo el público infantil elegía las películas que va a ver. Ahora también los mayores van a poder elegirlas, que también es la parte importante de esta programación del cine moderno, que es que dais la oportunidad de la participación ciudadana, de que puedan dar su opinión acerca de, dentro de un abanico de películas, cuáles son las que prefieren ver. Pues sí, hace unas semanas, aquí mismo, en este programa, presentamos también el primer cuadernillo de cine a la carta infantil, para que el público eligiera las películas infantiles. Bueno, pues ya el público ya ha rellenado unas cuantas, y bueno, pues ya van marcando con una X sus películas preferidas. No es cuestión de que las leamos así las que han marcado, pero si quieres lo hacemos. Si sabes algunas así, sobre todo para que nos digas algunos títulos que sí que han tenido muy buena acogida. Por ejemplo, ha habido interés en la película Mortadelo y Filemón, de 1968, una película española. También se está demandando mucho Siete Novias para Siete Hermanos, Blancanieves y los Siete Nanitos, de Walt Disney, Fantasía de Walt Disney, Cinco Semanas en Globo también, El Hombre que Hacía Milagros también, y algunas otras más. Pero bueno, vamos viendo cuáles son las más votadas. Su opinión, el próximo lunes veremos cuáles son las opciones que les habéis dado, sobre todo para el público adulto, para esa lista de películas para que puedan ver. Imagino que estáis ya trabajando en la confección, porque tenemos ya cerrado lo que es todo el mes de abril, estáis trabajando ya en la programación de mayo. El mes de mayo ya está programado el Patronato Municipal de Cultura, ya ha hecho la programación en colaboración también conmigo, y nada, pues estamos pendientes ya de que llegue el mes de mayo, pues para dar a difundir la programación y para que el público la conozca. Y como tú bien has dicho antes, pues también ya estamos recopilando la información de las películas que al público adulto le gustaría ver, pues a través de unas hojas también que llevan marcadas diferentes películas, pues para que el público también vaya mencionando o vaya marcando a las películas así, que más les van interesando. Hay películas, por ejemplo, para adultos, por ejemplo, La Duquesa es una de las películas más marcadas, más seleccionadas, o también El Día de la Boda, también otra película que está siendo muy demandada. Pero bueno, todavía hay tiempo para que la gente vaya rellenando estas hojas y vaya dando su opinión. Y también yo creo importante recordar a la gente que esto sobre todo lo que va a ver es un cine diferente, por así decirlo, ¿no? Más un cine de autor o de los autores conocidos, a lo mejor alguna obra que se nos ha escapado o que no hemos visto en la televisión, es decir, porque grandes éxitos o grandes películas tenemos la oportunidad de verlas o en el cine o muchas ya las habremos visto en otros formatos o incluso en televisión, que al fin y al cabo yo creo que en lo que está trabajando el cine moderno, el teatro moderno, perdona, en lo que a cine se refiere es acercar un poco a lo mejor esas obras, que son grandes obras, pero a lo mejor menos conocidas para el público habitual. Sí, realmente pienso que es una gran lección de cine la que se está trasladando al público, porque por un lado el público infantil, también sus padres, pues están pudiendo ver pequeños clásicos no muy antiguos, de los años 90, incluso alguno más antiguo, como 101 Dálmatas, que será el día 26, pues el público infantil está descubriendo películas que a nosotros, cuando éramos más jóvenes, pues nos gustaban, y películas que especialmente van dirigidas a ellos. Luego está la vertiente de cine para adultos también, donde se pueden ver clásicos y también películas más modernas, más actuales, y luego está la vertiente ya para más cinéfilos, que es la del día del cinéfilo, que ahí sí que se pueden ver películas más de filmoteca, películas más desconocidas, pero no por ello menos interesantes. Precisamente al hilo de lo que estábamos comentando, también tiene que salir todavía, que está ya en imprenta, una hojita también para que el público marque las películas que desea ver dentro de la programación del día del cinéfilo, y seguramente pues estará ya a puntito de salir esa hojita también. ¿Todas esas hojas las pueden recibir allí, cuando acuden a ver alguna de las películas? ¿O están disponibles también para la gente que a lo mejor todavía no haya ido a ver ninguna película, pero que pueda dar su opinión? Pues las hojas están disponibles en una mesita que hay en el mostrador, no hace falta ir al cine para cogerla, incluso cualquier día que haya una función teatral, o haya teatro infantil, o haya un concierto, pues el público espectador se puede llevar su hoja, la puede ver tranquilamente en casa, la puede rellenar, y luego pues cuando vuelva por el Teatro Moderno, un día que haya cine, o incluso un día que no haya cine, la puede dejar en taquilla a la persona que esté allí, y bueno, pues esta persona pues la recogerá, y luego pues ya me la entregará a mí y todo eso, pero bueno, en principio no hay ningún problema. Puede usarla cualquier persona que se acerque hasta el Teatro Moderno. Simplemente recordar la hora para la película de mañana, para Calcuta 71. Pues Calcuta 71 será mañana martes a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde en el Teatro Moderno, con un precio de entrada de 2 euros. O sea, que yo creo que la gente que quiere ir al cine más barato, imposible, ni siquiera el día del cine no sale tan económico. Más barato imposible, como se suele decir, estamos que lo tiramos. Pues muchas gracias David Recio por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, como siempre, hablando de cine en el Teatro Moderno. Pues aquí estaremos la próxima semana, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer aprendiendo acerca de la historia de nuestra ciudad. Nos vamos a visitar con Pradillo, la exposición Guadalajara en la Historia. Aquí tenéis una publicidad de la época, una nueva industria en una España nueva, Hispano S.A. Fábrica en Guadalajara, donde se fabricaba ese coche. Y aquí tenemos una hoja del ABC de aquella época con una serie de rubios de aportaje, con las fotografías que vemos cómo se fabricaba ese coche cadena de Guadalajara. Me preguntaréis por qué una fábrica de coches de Guadalajara y no en Salamanca. ¿Por qué estaba más cerca de Madrid? ¿Por qué estaba más cerca de Madrid? No es esa la razón. Es porque estábamos más lejos de los Pirineos. Cuando se plantea hacer la fábrica de la Hispano en Guadalajara, estamos en un problema internacional, que es la Gran Guerra. La Gran Guerra empieza en 1914 y luego se llamará la Primera Guerra Mundial porque fue la Segunda. Lo que trae la Segunda es la Gran Guerra. Como España no está dentro del conflicto, pero las industrias estratégicas, las fábricas de aviones, las fábricas de coches están pegadas a los Pirineos, hay una decisión del equipo de gobierno de desplazar esas industrias estratégicas al centro peninsulario. ¿Quién era una de las personas más importantes de España en los años 20? Es verdad, pero Primo de Rivera no era de Guadalajara, era de gerente de la frontera. ¿Quién había en Guadalajara de personas importantes a principios de siglo? Don Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Rodríguez, ministro, presidente del gobierno, siempre hay en las grandes cocinas del imperio negociando qué es lo que decidió él, dónde tiene que ir a las industrias estratégicas, pues a Guadalajara. Por eso, la fábrica de aviones y la fábrica de vehículos, si veis el nombre de la sociedad, la Hispano S.A., fábrica de automóviles y material de guerra. Se fabricaba coches, armas, camiones y aviones. Todo eso se inauguró en el año 1918 y como comprenderéis, en una ciudad tan pequeña como Guadalajara, en el año 18, tuviera una fábrica con una capacidad laboral de más de 2.000 personas. Eso era lo más importante que creíamos. O sea, que hay mucha gente que implica si no te lo ponen, 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 pero fue el mayor creador de empleo en ese punto. La fábrica de, como os dije, si le hubiera el 18, se empiezan a fabricar cañones y en el año 31 la compra la hacía y es la que va a empezar a fabricar esos coches. El Hispano 514, que es una versión del Fiat 514. ¿Y qué es lo que dice la publicidad? Una nueva industria, una España nueva. ¿Cuál es la España nueva? La España republicana. Ahora, ahora, una España nueva. Es un eslogan publicitario que luego se repetirá más veces en Europa. Por ejemplo, Hitler y con el Escarabajo. Asocia al Tercer Raiz un coche que va a ser el estado del bienestar, el Escarabajo. Y luego, lo que hemos hablado, el 600 que será el coche de Franco. Claro, es decir, ¿por qué estamos en la dictadura? Eso de todo nos va a todos muy bien, que todos tenemos utilitarios. Es asociar el vehículo y desde entonces, desde aquella publicidad, lo más importante para demostrar nuestro bienestar, pues tener un buen coche. Bueno, pues pasamos de la historia de Guadalajara a precisamente la historia de la ciencia. Y nos la han contado desde la Fundación Educa de una forma muy original, como a través de figuras de plastilina. Una exposición plastihistoria que podemos disfrutar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo hasta el próximo 24 de abril. Hoy queremos conocer algo mejor nuestra historia. Además, lo vamos a hacer de una forma muy original. Nos hemos venido hasta el Teatro Auditorio Buero Vallejo y estamos con Jorge Peláez para que nos explique en qué consiste esta exposición de plastihistoria. Buenas tardes. Lo primero de todo, una exposición que aunque parezca increíble, lo que vamos a ver ahora está hecho todo en plastilina. Bueno, la mayoría. El 90%, el 90%. Buenas tardes. Es la historia de la ciencia, la plastihistoria de la ciencia. Es un recorrido en 20 escenas, en 20 dioramas hechos en plastilina, apoyado con algún otro material, madera, cuerda o cartón, pero vamos, el 90% es plastilina común. Lo decimos siempre, no lleva ningún tipo de tratamiento, ni de pintura, ni nada. ¿Cómo surge lo primero de todo esta locura de intentar recrear la historia a través de la plastilina? Bueno, la historia surge con la propia creación de la fundación. La fundación es una fundación privada, hecha o creada por un grupo de maestros jubilados y apuestan por la educación, por la formación de una forma diferente. En ese tiempo conocemos a este grupo de artistas de Madrid que se dedican a trabajar en la plastilina y establecemos con ellos una colaboración y empezamos a elaborar proyectos didácticos hechos en plastilina. Empezamos con la historia de la humanidad y este fue el segundo gran proyecto que tuvimos que es la historia de la ciencia. ¿Y cuál es un poco la reacción que tienen, sobre todo los niños, que son al fin y al cabo un poco, aunque los mayores también nos sorprendemos, pero los niños son los destinatarios para que aprendan la historia cuando ven estas figuras? Pues mira, las reacciones son de todo tipo. El niño, para él es un material, es un juguete, para ellos la plastilina es un material con el que juegan, con lo cual ya sí él tiene una gran atracción por ello, ¿no? Entonces, prueba de ello nosotros siempre lo vemos con las marcas de los dedos en las vitrinas, ¿no? El niño intenta entrar en la escena, tocarlo todo y verlo todo. Entonces, para el niño es absoluta sorpresa y en su cabeza algo queda. Hemos comprobado muchas veces que retienen muchísimo de lo que ven, las caras que están viendo en plastilina, luego las pueden ver en otro tipo de formato y lo identifican, lo reconocen. Entonces, para el niño, no hemos llegado todavía a científicamente ver qué resultado está produciendo, pero algo está pasando, ¿no? Y los adultos, pues, perdón por la expresión, pero flipan. O sea, en cuanto tú ves esto, lo que hay hecho, y dices, bueno, ¿cómo es posible que con un bloque de plastilina se pueda hacer esto? Pues bueno, es que es increíble. Estamos viendo a Gutenberg y el nacimiento de la imprenta, ¿verdad? He hecho todo en la combinación de la madera y la plastilina. Eso es, mira, nosotros intentamos que todo lo que se hace tenga un porqué, todo esté justificado, científicamente probado. Entonces, en el caso de Gutenberg, que es lo que estamos hablando, se puede ver la imprenta, la primera imprenta, la prensa, las planchas, los secantes, el papel colgado cuando se imprimía, los cajetines al fondo, que es con todas las letras como se componían las planchas y todo. Entonces, intentamos que todo sea lo más real posible, ¿no? Cuando podemos, y en algunos casos sí que hemos podido, buscamos retratos, pinturas, cuadros que nos permitan identificar a los personajes, ¿no? En el caso de Leonardo da Vinci, por ejemplo, bueno, pues es evidente, en cuanto una persona vea la figura en plastilina, vas a ver que es Leonardo, o sea, aunque no existiera nada más, pues sabes que es Leonardo, ¿no? Por el vestuario, intentamos que los vestuarios sean los de la época, que los colores sean los de la época, en el caso este de Leonardo también, pues tenemos ahí un despliegue tremendo de todos sus inventos, sus dibujos, sus grabados, sus pinturas, intentamos, ya te digo, todo. Luego hacemos un pequeño guiño a las herramientas, a Serrucho, al Berbiquí, bueno, un poco eso. Y continuamos viendo la reproducción de un cuadro más que conocido como es la lección de anatomía de Nicolás Tuck de Rembrandt, un cuadro que lleva muchos personajes y que, sobre todo, los trajes, el trabajo que lleva es impresionante. Claro, queríamos hacer un guiño en la exposición, cuando nos planteamos resumir la ciencia en 20 escenas, era muy complicado, decíamos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, al final dijimos, bueno, vamos a intentar que todas las disciplinas de la ciencia puedan estar representadas. En el caso de la medicina, pues se nos ocurrió esto, ¿no? Un cuadro muy, muy, muy famoso como es esta lección de anatomía de Rembrandt, que, bueno, por principios de la anatomía, pues hacemos un pequeño guiño a la medicina, hacemos al mismo tiempo un guiño al arte, a la historia del arte y reproducimos este cuadro que, bueno, es una clara lección de anatomía, como él lo dice. Continuamos con Galileo Galilei, que también es un personaje que se reconoce perfectamente con todos sus instrumentos de trabajo, ¿verdad? Sí, y de hecho, incluso hasta aparece el documento que le hicieron firmar, ¿no? O sea, todo lo que, como te decía antes, todo lo que aparece tiene un porqué, todo tiene un sentido. Se puede ver la luna, de hecho, a través de la ventana del telescopio que él está mirando. Entonces, bueno, pues todo lo que aparece en la escena está ubicada en su momento y en su entorno. Tenemos, más como no, no podía faltar Isaac Newton, ¿verdad? Y en ese modelo, además, reflexivo y con un ambiente, pues, bucólico, sin duda. Y con su manzana en la mano, por supuesto. No, en la exposición, como os decía, hemos intentado centrar determinados momentos, Hay escenas muy completas, como hemos visto la de Leonardo, con todo un gran aparataje. Y en algunos casos, como el caso de Newton o el caso de Bat o el caso de Mendeleev, por ejemplo, lo hemos centrado en un solo personaje, con un solo momento de su creación, que es en el caso de Newton. En el caso de Franklin, que se le viene a continuación con su famoso cometa y la llave atada a la cometa en el trueno y tal, bueno, pues ahí sí que representamos la cometa con la gran dificultad que tiene, que la cometa hay que colgarla de una vitrina y eso es un poco de lío, pero bueno, es un poco el caso de Bat nos pasa un poco igual, queremos hacer el homenaje un poco a la máquina de vapor y lo que realmente presentamos es la máquina de vapor, sí aparece el personaje, pero ya no es tanto la importancia del personaje que la tiene, sino como la propia máquina de vapor. Entonces, como te digo, se trata de aprender y en el caso de los mayores como nosotros, pues refrescar. ¿Está destinada también a los niños? ¿Van a haber visitas para los colegios, verdad, para que puedan un poco, pues sobre todo, aprender, porque esto está hecho para que aprendan? Correcto, yo sé que el Patronato de Cultura ha hecho una convocatoria oficial a través de carta a todos los colegios y vamos, me consta que tienen ya visitas preparadas, hay un material pedagógico que les sirve de ayuda, de apoyo a los niños para que vengan a ver la exposición. ¿Y para los mayores hasta cuándo la vamos a poder disfrutar? Hasta el día 24 de abril por las tardes, creo que de 7 a 9, sí, de 7 a 9, por las tardes aquí en el Teatro Buero Vallejo. Y comentabas que esta era la segunda vez que hacíais algo, esto dedicado a la historia, la pastistoria con la ciencia, ¿va a haber una tercera vez y va a haber de nuevo más personajes que nos sigan enseñando acerca de la historia? Pues mira, como dicen por ahí, me alegro que me haga esta pregunta, no lo sé, sí que va a haber alguna, seguro, lo que no tenemos claro es que, tenemos una infinidad de ideas, pero no hemos cerrado todavía ninguna, estamos acabando ahora, que de hecho inauguramos la semana que viene la historia de Valladolid, de la ciudad, que nos la encargó el ayuntamiento y hemos hecho también un recorrido por la historia de la ciudad desde el siglo XI hasta ahora y bueno, en cuanto acabe ese proyecto que estamos ahora bastante agobiadillos con el final, pues algo haremos, algo haremos porque además y esto es autopromoción, hemos descubierto que funciona muy bien, es un sistema educativo y de formación muy bueno que los niños captan mucho lo que se les está contando y que a los mayores nos viene muy bien para refrescar cosas que tenemos ahí guardado en el baúl de los recuerdos. Estamos viendo el laboratorio de Marie Curie y ¿cuántas horas de trabajo puede haber detrás de esto, de tanto detalle? Pues depende, el proyecto total se tardará unos seis meses en elaborar desde cero, o sea, todo empieza por la elaboración del primer listado, luego hay que pasar por una fase bastante amplia de documentación de búsqueda de imágenes, recopilación de materiales y cuando ya está todo más o menos claro se empiezan a componer las escenas y lo último realmente es el modelaje, pero sí, aproximadamente unos seis meses. ¿Qué les quieres, un poco, cómo invitamos a los niños para que vengan a ver esta exposición? Aunque yo creo que solo viendo las imágenes ya se van a animar, pero ¿qué les querrías decir? Que vengan, que vengan a pasárselo bien, es una exposición de verdad que cuando intentamos contárselo a alguien es muy complicado hacerles ver lo que realmente es, porque dices, bueno, plastilina ya, pero es que hay que venir, hay que sobre todo venir a disfrutar, que es lo que nosotros siempre decimos, que hay que venir a pasárselo bien, muchas veces la gente vuelve, porque con una vez no es suficiente, quieren volver, tienen que verlo mejor, tienen que repetir, y es venir a pasárselo genial, que es de lo que se trata. Bueno, pues de verdad que es muy recomendable que visiten esta exposición de 7 a 9 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo todos los días, menos los días de función o los festivos hasta el 24 de abril la pueden ver, disfrutar de la plastistoria de la ciencia, nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero eso sí, mañana martes volvemos a tener una cita como siempre en Guadalajara al día. Gracias.